El segundo tema es con Parmita Hay gente que se pierde muchas cosas por estar grabando Que lo grabe uno y lo pase al resto Vámonos Parmita a todo el mundo Incluso un poquito de botecito Vámonos Pero se ha explotado Esto ya va mejor Venga, popitito y vamos a cantar los cupos Muchas de ganas Antes de cantar tu cumpleaños Queríamos explicar una cosa Yo que soy defensor de todo lo de Cádiz A mí me está agobiando Las medidas que está tomando el Kishi Por ejemplo De ponerle una alarma a los contenedores Para que solo se pueda tirar la basura De 9 a 11 Que solo se ha hecho nunca en Cádiz Coño En Cádiz la gente esperaba Fuera del horario Para tirar la basura La tenía preparada a las 8 y media Bueno, vamos a esperar a las 12 Por joven nada más, ¿vale? Yo decía que la gente de Cádiz Tiene tres camisetas La de salir, la del Cádiz Y la de tirar la basura Así que vamos a cantarle un cuplecito A esta alarma que está poniendo el Kishi Que si tú tocas el contenedor Fuera de ese horario Te salta una alarma Y te pones la cara colorada, ¿vale? Venga, vamos a por ello Yo me he comprado la alarma Que están los contenedores Y se la ha puesto a mi novia Porque creo que me los pone Se ha ligado a todo el barrio Me están saliendo de bronce Desde que tiene la alarma Está más tranquila, Monse A mí me sigue engañando Pero ya solo de 9 a 11 Cuando vamos de misiones Cádiz bendito Llevo conmigo tus torreones La puerta a tierra El teatro falla Y mi caleta Y ya no llevo más nada Porque no caben las furgonetas La chiquilla de la Esteban No se parece a la mare La niña es que la desfea En la familia del pare En la revista Semana Publicaron un retrato Como será la chiquilla Que está pasando un mal rato Porque están recogiendo firmas Para que vuelva el anonimato Cuando vamos de misiones Cádiz bendito Llevo conmigo tus torreones La puerta a tierra El teatro falla Y mi caleta Y ya no llevo más nada Porque no caben las furgonetas Eso es Muchas gracias